Hola a todos, aquí un vídeo de una moto que todavía no os habíamos enseñado 750 Ford, ya conocéis, modelos setenteros de Honda y de 4 cilindros, pues bien, esta moto sería una Dunstall como pone en el depósito, es un depósito hecho en fibra y el motor estaría subido a 900 entonces, bueno, es una moto que no os habíamos mostrado pero que es exactamente igual que esta roja que está aquí le falta el carenado, pero por lo demás, como veis, un asiento alargado depósito en fibra, tapas laterales serían exactamente las mismas y seguimos grabando las llantas, por cierto, de aleación y de magnesio al igual que con las Blindnack una, dos y tres Blindnack y también esta sería una Dunstall y esta Dunstall tendría de radios una salvedad en esta época, años setentas como ya sabéis, primaban las llantas de radios pues bien, en esta incorporaron unas de aleación esto era absoluta novedad si bien es cierto que hoy en día también por aspecto retro y clásico se buscan más de radios pero bueno, estas llantas sin duda son muy muy especiales y como veis aquí estaría la marca JPX entonces, bueno, la moto está completa y aparente bueno, completa entre comillas porque como veis faltan las piñas por presentar los puños el grueso está pero sí que requiere de restauración los carburadores ahí estarían descolocados amortiguadores Marzocci, italianos y bueno, faltan algunos componentes yo creo que tenemos aquí varias fours alguna que despiezamos con anterioridad yo creo que entre todas podremos poner esta en marcha porque sin duda es un modelo ejemplar especial y merece la pena restaurarlo como os explicaba está enseñando una Honda CB750 Ford de los años 70 pero subida en cilindrada a 900 aquí tenemos una Blindneck a la que le hemos robado el depósito para colocarlo en la siguiente que todavía está sin matrícula tiene matrícula Tenerife y la tenemos que rehabilitar y por cierto me estoy fijando desde la Dunstall pasando por la Blindneck Blindneck, Blindneck y Blindneck todas y Dunstall todas tienen las llantas de aleación diferentes desde luego que pocas más opciones habría porque aquí las tenemos casi todas fijaos también estas de los años 70 igualmente llantas de aleación estas dos sin embargo son iguales cambia directamente la pintura pero las llantas serían iguales y bueno son llantas muy especiales y cotizadas estas motos serían de nuestra colección son Hondas 750 Ford lo mismo estas dos primeras al igual que esta solo que el bloque motor ha aumentado a 900 en el caso de las Hapautos voy a acercar un momento estas ya fueron el Nova Mas 1000 VX subieron el bloque bueno no lo subieron partieron de cero con las Hapautos 950 si que subían de 750 a 900 el cubicaje pero para las 1000 lo que hizo Hapautos se juntó con JPX si no recuerdo mal eran estos mismos que también se dedicaban a la aviación y sacaron ya los bloques de 1000 que son los que ganaban todas las carreras kilometraje de esta moto vamos a verlo que ni me acuerdo 50.800 y en cuanto al manillar que pone aquí LOMAT ¿os suena alguno el manillar el semi manillar LOMAT? se ve que los intermitentes están cambiados no son originales y bueno no sé que idea tenían con esta moto si la han restaurado a medio camino o que pero bueno nosotros aquí yo creo que finalizaremos la tarea y la dejaremos como merece el escape lo más artesanal y hecho posible un poco feo habrá que conseguir una línea de escape si no es completa por lo menos una cola final de la época porque esto desde luego está un poco por poner por decirlo de alguna manera esto es el depósito del líquido de aceite se desenroscaría de esta manera y tiene una gotita de aceite pero bueno esta moto no arranca ya sabéis que siempre antes de arrancar una moto tenéis que revisar los niveles que si no explota es broma que gripe el depósito vamos a verlo por dentro accionamiento fácil y rápido se abriría y no entra mucha luz pero bueno para que os hagáis un poco la idea está un poco sucio esto es óxido por por la gasolina entonces que nos faltarían aquí los puños esto está un poco mal sin duda sería conveniente cambiarlo esta piña está esta otra piña está luego habría que analizar si funciona todo velocímetro y contavueltas están enteros algunos desperfectos aquí sobre todo de la goma se ve cuarteada rajada es posible que tengamos un juego de relojes a estrenar así que bueno a estrenar me refiero en mejor estado pero bueno todavía por verlo y aquí el faro pues más de lo mismo la óptica está desencajada esto lo tienen sujeto con una abrida bastante chapucero por el otro lado está igual así que habrá que revisar todo este cableado la instalación eléctrica y posicionar el faro entre las orejas entre los soportes y por cierto este cromo es muy superficial por lo que con un poquito de lana de acero ya recuperará y quedará como nuevo por supuesto los semimanillares igualmente antes de colocar las piñas y los puños sería conveniente una limpieza exhaustiva fijaos esto aquí una parte esto es del acelerador ya se ve lo arranque a botón y a pedal compresión se ve que que si tiene no le voy a dar porque está con la pata puesta y los carburadores una rampa de 4 la marca Keifin si queréis saber algo acerca de este modelo no deis en preguntarnos e igualmente si queréis si sabéis algo pues aportar al canal a la comunidad que estaremos todos muy agradecidos el grifo se ve que está nuevo sin ningún problema se acciona on stop y reserva este no tiene la posición de pri y lo que tendremos que hacer lo primero es abatir el asiento ya que esta moto nos ha venido sin llaves desde luego el que la tenía anteriormente no le dedicó con mucha gana nos ha venido sin llaves pero como curiosidad no para que hagáis el bandido muchas de las llaves de los asientos son válidas para abrir por ejemplo estas son compatibles quiero decirlo entonces una de una blindak seguramente abra esta abatimos el asiento y accedemos a la parte interna los carburadores seguro que requieren una buena limpieza previa al montaje pero bueno vemos que el tirador por ejemplo funciona correctamente esta moto la hemos comprado muy 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 económica que simplemente ya para recambio pues usaría la función pero bueno teniendo en cuenta que es una dunstall y la pintura por cierto está muy muy mal pues la restauraremos aquí también os fijáis la tapa lateral aquí no sé si hay algún cable por debajo pero aunque se haga presión no entra del todo igual alguien al presionarla mucho también ha terminado rajando esto se podría reparar bueno se debería de reparar antes de la pintura le faltan los reposapiés tantos delanteros como traseros el caballete lo tiene aquí así que bien y por lo demás recambio sencillo como intermitentes y piloto de freno esto se conseguiría sin mayor problema el tapizado tampoco no tiene ningún acabado bueno es bastante sencillo poco pocho así que habría que destapar la parte de tapizado ver que tal está la espuma si es caso moldearla un poco mejor para que no tenga estas irregularidades que sea todo más uniforme y liso pero lo que sí es verdad que era de esta forma una pieza grande y luego otra os muestro rápidamente con esta una pieza grande y la otra pequeña luego a los lados todo liso este está mejor hecho aunque tampoco está perfecto y luego ya en esta que si os fijáis son dos tipos diferentes de dunza ya que este es un depósito en fibra que se sacaría y asiento por un lado pues bien en este es un cubre depósito el depósito real está aquí abajo y esto es toda una carcasa que va de inicio a fin bueno a fin viento no hasta aquí hasta donde está a la altura del amortiguador y aquí aquí sería la parte final voy al otro lado para que lo veáis igualmente dunz tal esta sin embargo tendría motor de 7,5 y esta también sería de 7,5 la única 900 dunz tal es esta y sin embargo las blinding hay una dos y tres que serían las tres de 900 ahora hay una en mil anuncios anunciada aquí se ve que las limpiamos la mejor forma de limpiar motos es con plumero pero bueno ya veis que deja las plumas por ahí así que habría que retirarlas de vez en cuando entonces tenéis una blinding que sería exactamente igual que esta en mil anuncios estaba pensando en hacer la moto de la semana para que la consideraseis si alguno está buscando una CB4 pues hay una igual que esta restauradísima pero no es la 900 sino que es la 750 subida a 810 entonces bueno es una buena oportunidad teniendo en cuenta que los modelos CB4 son modelos muy cotizados blinding que el apellido blinding sin duda es un plus en mi opinión y además motor rehecho en estas motos pues rehacer un motor de cuatro cilindros pues tiene su coste tanto en materiales como en horas así que bueno si os entra la curiosidad la tenéis en mil anuncios a un precio muy atractivo pienso yo venga un saludo nos despedimos ya hasta luego